hola bienvenidos a gloriarte hoy vamos a hacer dos modelos de paños de cocina que son dos ideas completamente diferentes pero igual de prácticas y de bonitas las dos quieres acompañarme las tejemos juntas pues venga que empezamos con la primera mira para trabajar el paño de cocina voy a utilizar este billito que tengo por aquí no tengo la etiqueta y el ovillo completo para enseñarte la composición que tiene en cámara pero después debajo del vídeo en el post donde publico toda la información que tienes que saber para hacer estos estas ideas de ganchillo te dejo la composición exacta para que lo puedas comprar igual si quieres aunque se puede trabajar con cualquier hilado que tengas tanto lana como acrílico como algodón en el grosor en el que a ti te venga bien si es más finito no pasa nada puedes dar más vueltas y lo quieres hacer más grande o si te queda más pequeño y te sirve con esa medida pues es suficiente yo tenía este como te digo y voy a usar un ganchillo de 3,5 milímetros mira vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 5 puntos bajos hacemos primero una cadeneta y ahora aquí dentro hacemos 5 puntos bajos no cierres el anillo déjalo así que no hace falta que lo cerremos porque luego le vamos a poner esta anillita para poderlo colgar y va ahí dentro del anillo mágico entonces así luego es más fácil insertar el ganchillo por ese huequito y vamos a trabajar aunque hayamos hecho el anillo mágico no vamos a trabajar en redondo vamos a hacer hileras de ida y vuelta entonces vamos a trabajar en plano vamos a ir girando el trabajo hacia un lado y hacia el otro y vamos a trabajar en plano entonces realmente tener ahí el anillo no molesta en absoluto bueno pues esta es la primera vuelta la segunda vuelta la vamos a hacer haciendo una cadeneta de subida y vamos a trabajar solo en la hebra de aquí en la hebra de atrás no vamos a coger el punto entero que sería de esta manera vamos a coger solo la hebra de atrás que es esta de aquí y vamos a trabajar así además todas las vueltas mira vamos a hacer aquí un punto bajo otro punto bajo en el punto siguiente a ver que este hilo se abre un poquito en el punto del centro vamos a hacer un aumento triple eso quiere decir que vamos a tejer en el mismo punto tres puntos bajos es igual que hacer un aumento simple pero hacemos un punto más y entonces en este punto central tejemos tres puntos bajos ahí en ese mismo punto y nos quedan dos puntos por hacer pues hacemos estos dos puntos bajos cogiendo la hebra por detrás y ya está de esta manera vamos a hacer todas las vueltas fíjate que sencillo y que fácil va a ser tejer este pañito esta era la segunda vuelta como te digo te voy a dar un truquito para saber en qué vuelta estamos trabajando y si lo estamos llevando bien aunque va a ser muy fácil identificar este punto central pero mira estamos en la vuelta dos y hemos hecho dos puntos bajos un aumento triple y dos puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta tres pues hacemos un punto de cadeneta cogiendo la hebra de atrás siempre vamos a trabajar así hacemos tres puntos bajos y un aumento triple justo en este punto del medio nos toca hacer este punto triple y tres puntos bajos así nos tiene que quedar vuelta cuatro si lo has adivinado cuatro puntos bajos un aumento triple y cuatro puntos bajos y así vamos a trabajar como te digo todo el paño hasta tener el tamaño que tú quieras si quieres incorporarle un color ahora te explico cómo lo hacemos y así puedes tejer el paño exactamente igual que el que he tejido yo que le he puesto dos colores añadidos a este rosita tan mono pues mira yo ahora por ejemplo quiero poner aquí un color nuevo bueno pues cojo un color distinto y hacemos un cambio de color simple justo en la esquinita insertamos a través de la anilla que tengo aquí en el ganchillo este nuevo color tiro de la hebra rosa para sujetarlo ahí bien hacemos un punto de cadeneta y tejemos esta vuelta con normalidad cinco puntos bajos que es la que toca ahora porque estamos en la vuelta cinco y en el centro un aumento triple y así podemos tejer las vueltas que queramos en este otro color y después incorporarle más colores de nuevo el rosa o lo que quieras bueno y así puedes hacer la secuencia de colores como a ti más te guste yo en este caso he hecho este cuadrito en amarillo y después le he ido incorporando estos tonos y así es como me ha quedado a mí vamos a hacer el anillito de aquí para poderlo colgar bueno pues a ver este que me lo dejé a medias vamos a deshacer este colorcito naranja y lo vamos a utilizar para hacer la tradilla vamos a sacar aquí este esta anillita para que no se nos deshaga bueno pues como te decía ves tenemos aquí donde hemos comenzado el anillo mágico pues dentro de este anillo vamos a insertar puede ser de otro color o del mismo como prefieras una hebra hacemos una cadeneta y tejemos la cantidad de cadenetas que quieras dependiendo del tamaño que necesite tu trabilla en el mío he tejido 15 cadenetas y después hacemos un punto bajo por cada cadeneta en este caso no voy a tejer más cuando ya tengo las cadenetas suficientes para que al doblar este arito me sirva para poderlo colgar en la percha o donde tú lo vayas a colgar acabamos de hacer esas cadenetas y volvemos al anillo mágico y hacemos aquí un punto deslizado ahora ya sí vamos a cerrar el anillo mágico para que sea más sencillo sujetar esta esta trabilla y seguir trabajando en ella ves una vez que ya está cerrado nos queda de esta forma tenemos esta anillita de cadenetas también la puedes dejar así si quieres pero bueno yo he hecho un punto bajo por cada punto entonces hago una cadeneta de subida y aquí por cada punto que tengo voy trabajando con punto bajo de esta manera la trabilla queda un poquito más gordita y cuando llega al último punto simplemente hago aquí un punto deslizado y nuestra trabilla queda así aquí se ve mejor queda de esta manera y ya está de esta forma tan sencilla nos queda este bonito paño para lo que quiera yo lo utilizo para la cocina pero realmente puede ser una toalla o cualquier otra utilidad que tú le quieras dar bueno y ahora comenzamos a tejer la segunda idea a ver si te gusta tanto como la primera bueno pues para hacer este paño se empieza a trabajar por esta parte aunque la posición a mí me gusta que sea esta si quieres también la puedes hacer así y cuadrado un cuadrado exacto o un rectángulo que vaya hacia arriba en lugar de hacia esta posición como a ti más te guste pero es que a mí me parecía muy curioso que este punto quedara así en vertical pero bueno se trabaja desde aquí las medidas y los puntos exactos que he dado para hacer este paño te las dejo debajo del post donde está publicado el vídeo yo voy a hacer una muestra más pequeñita lo he trabajado con este algodón es algodón 100% tiene 50 gramos y 115 metros de el hilo pero bueno puedes trabajar cualquier algodón lana el hilado que tú tengas por casa y te apetezca para este trabajo lo voy a hacer con una aguja lo voy a realizar con una aguja de 3,5 milímetros también y como te digo vamos a empezar por aquí voy a hacer una muestra pequeñita y además me va a servir para tener un cuadradito pequeño que puede usarse después como posavasos por ejemplo o para un disco de desmaquillador que no tienen por qué ser redondos aunque parece que son más cómodos los redonditos pero en cuadrado también te sirve para utilizarlo para limpiarte el maquillaje en la cara o cualquier otra utilidad que tú encuentres en un cuadrito pequeñito de ganchillo pues como te digo vamos a empezar por aquí y para eso vamos a hacer un nudo deslizado y yo voy a hacer 16 cadenetas la gracia de este paño que tiene solo un color aunque puedes hacerlo si quieres también en varios colores es la textura y el cambio de textura si te fijas tiene todo un bordecito aquí y aquí a este otro lado estos son dos bordes de puntos bajos y en este sentido en lugar de hacerle el borde también en la esquinita se lo he hecho aquí hemos hecho como dos franjas y luego todo el cuerpo del paño y estos dos extremos van con esta textura tan bonita y es súper fácil de hacer entonces como mi muestra es más cortita no va a quedar exactamente como esta pero te lo voy a explicar para que tú puedas hacer en la medida que quieras entonces la muestra comienza siempre con dos puntos bajos y acaba siempre con dos puntos bajos y entre medias es donde va el dibujo con esta textura que te digo entonces estamos en el en el inicio hacemos una cadeneta de subida y hacemos dos puntos bajos en esta primera vuelta vamos a hacer también puntos bajos porque es la vuelta base y a partir de la siguiente vuelta comenzamos nuestro dibujo entonces ahora mismo solo hacemos puntos bajos hasta el final estos serían los dos últimos puntos bajos que siempre van a ser puntos bajos al inicio y al final vale pues hacemos la siguiente vuelta y ya comenzamos el dibujo primero un punto de cadeneta de subida y dos puntos bajos de borde que si quieres hacerlo sin borde también puedes pero bueno te voy a enseñar tal y como he hecho el mío y comenzamos el dibujo de la textura mira lo que hacemos es insertar el ganchillo en el primer punto bajo y sacamos hebra dejamos ahí la hebra la aguantamos en el ganchillo y nos vamos al siguiente punto bajo insertamos la aguja y sacamos hebra es como si estuviéramos haciendo una disminución de puntos bajos ahora vamos a pasar la hebra por las tres que tengo las tres anillas que tengo en el ganchillo y hacemos un punto de cadeneta nos vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo insertamos el ganchillo y sacamos la hebra y sin terminar el punto nos vamos al siguiente insertamos y sacamos la hebra tenemos tres anillas en el ganchillo pasamos por las tres y hacemos un punto de cadeneta y así vamos a seguir hasta que nos queden solo dos puntos bajos al final que son los que componen el otro borde en estos dos últimos puntos que me quedan no se te olvide hacer una cadeneta y aquí me quedan ya solo estos dos y hago un punto bajo por cada punto siguiente vuelta punto de cadeneta de subida giramos y hacemos dos puntos bajos de borde y repetimos esta vuelta tal cual la hemos hecho lo que pasa es que aquí ahora ya tenemos agrupaditos los puntos bajos entonces que tomamos como referencia pues mira yo me fijo en este palito vale y entonces hacemos justo después del palito ves mira aquí este palito de aquí yo me lo salto voy al siguiente y ahí saco aguanto en el ganchillo esa hebra y aquí antes de este otro palito si te fijas estos palitos se pueden ver bien y según vayas trabajando después los vas a ir viendo mucho mejor antes del palito inserto el ganchillo y saco la hebra aquí ahora tengo mis tres anillas saco la hebra por las tres y un punto de cadeneta el siguiente pues ves que tengo aquí este palito pues justo me lo salto y ahí inserto la aguja antes del siguiente palito vuelvo a insertar ese es como si estuviéramos trabajando bueno no es no es igual pero bueno hay que identificar también cuando hacemos ganchillo tunecino esos palitos característicos que aparecen cuando trabajamos el punto básico pues no es igual pero sí que tenemos estos palitos como referencia para poder trabajar este punto es insertar aquí después del palito y antes del palito y cadeneta después del palito y antes del palito y hago cadeneta y así continúo haciendo este punto y siempre lo voy a hacer así todas las vueltas son de esta manera estos son los dos últimos hago mi punto de cadeneta y dos puntos bajos del borde del otro estreno te voy a enseñar el pañito original ves estos que te digo estos palitos mira que bien se ven según vas trabajando van apareciendo estas barritas aquí estos palitos y el punto si te fijas está entre los dos palitos porque se inserta la aguja después del palito y antes del palito después del palito y antes del palito y así es como vamos a trabajar todo estas son las vueltas de aquí abajo luego viene esta decoración y luego otra vez toda la textura que estamos haciendo pues seguimos con nuestra muestra hacemos una cadeneta de subida dos puntos bajos de borde y seguimos con nuestra textura exactamente igual que la otra vuelta justo después del palito que es este justo aquí insertamos y justo antes del palito el otro punto mira este es el palito justo me lo salto y antes del siguiente palito pues otra vez ahí y cadeneta el palito es este justo después y justo antes hay varios palitos pero este es bastante claro porque es muy recto ves es como muy larguito y muy recto es fácil de ver porque claro luego todos los los puntos tienen palitos inclinados pero son parte del punto estos que son así como más rectos ves porque aquí tengo dos pero este está como mucho más derechito que este que está inclinado entonces yo voy a buscar los que están aquí rectos y en línea con todos los puntos que como te decía en la muestra fíjate que bien se ven aquí todos los palitos que están todos en la misma línea y todos rectos pues este es el siguiente justo después del palito y justo antes del palito y este es el último punto hacemos dos puntos bajos de borde bueno pues estas son las dos vueltas que hacemos antes de la decoración esta decoración se hace simplemente tejiendo puntos bajos entonces la siguiente vuelta que me toca es una vuelta de puntos bajos completa una cadeneta de subida y hacemos un punto bajo por cada punto hasta llegar al final aquí puedes identificar los puntos desde arriba si tú sujetas así la labor ves aquí todos los puntos cada punto que tienes y en cada uno de ellos tienes que hacer un punto bajo vamos a hacer otra vuelta igual que esta subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo por cada punto para que veas en la siguiente vuelta que vamos a volver a hacer la vuelta de textura como la vamos a trabajar que realmente se trabaja igual que en la primera vuelta que hemos hecho si recuerdas hemos empezado haciendo una vuelta de puntos bajos y sobre esos puntos bajos hemos comenzado a hacer el dibujo del paño pues ahora hacemos exactamente lo mismo llegamos aquí al último punto hacemos un punto de cadeneta de subida dos puntos bajos de borde y comenzamos de nuevo nuestro dibujo entonces insertamos la aguja en el primer punto bajo sacamos la hebra nos vamos al siguiente sacamos también tenemos tres pasamos por las tres y una cadeneta nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo y así repetimos lo mismo que hemos hecho cuando hemos empezado a trabajar este pañito y así vamos a trabajar todas las vueltas que quieras vale mira volvemos otra vez al original esta es la primera vuelta hemos hecho voy a acercar un poquito la cámara para que lo veas mucho mejor hemos hecho estas vueltas de textura después hemos dado estas vueltas decorativas de puntos bajos y comenzamos de nuevo la textura estos son mis dos puntos de borde esto es toda la textura con los palitos que ahora se ven aquí perfectos después de dar unas cuantas vueltas que ya te digo que todos los detalles de todo lo que he hecho en este pañito te lo voy a dejar por escrito hacemos otra franja decorativa como esta y luego terminamos igual que hemos empezado a ver a mi me gusta que sea así simétrico pero bueno pues hacer el dibujo que tú quieras colocado de esta manera el paño es así con este dibujo en vertical tiene borde aquí y tiene borde abajo que es el borde que hemos dado en los laterales este dibujo que es esta franja que hay aquí en el lateral y luego la texturita también en el exterior si quieres puedes ponerle también aquí una anilla para colgar o en el centro o simplemente dejarlo así y como te digo en la muestra que yo estoy haciendo que después terminaré fuera de cámara pues puedo utilizarla como posavasos como desmaquillador dependiendo del tamaño que hagas puedes utilizarlo para unas cosas o para otras y ya está espero que te hayan gustado estas ideas que las pongas en práctica como verás son muy fáciles de hacer solo tienes que saber trabajar el punto bajo o sea que son ideas perfectas para principiantes y quedan súper bonitas bueno pues espero que te haya gustado esta idea recuerda si no lo has hecho todavía suscribirte a mi canal es gratis si además pulsas la campanita youtube te avisa cuando publique un nuevo vídeo así no te pierdes nada comparte y dale a me gusta para que otras personas nos puedan acompañar a tejer estos lindos proyectos de crochet muchísimas gracias nos vemos en el próximo tutorial hasta luego chau chau